Durante los últimos años, Raúl de Molina ha puesto especial atención a su salud física, y por el ojo incorporado a su vida habita saludables, como unidia balancita, ejercicio cardiovascular y largas camina hora, para ese que el conductor del gordo y la floca de se ha añadido su regimen y las lecciones debat, para ese huevo desafío fitness, Raúl ha encontrado y Clarissa Molina en gran apoyo, pues el equidad mucho su alimentación, y es un aficionado Ross de Cortes, y las actividades a la libre, a través de sus redes sociales, Raúl compartió como fue su primera clase de box, con el famoso preparador físico, Alex Fitbox, quien ha atreado famosos como Eva Lumbario, Kate del Castillo, Arianne Gutiárez, Gabby Espino, Kimberly Dos Ramos, entre otras celebran las imágenes y videos, Raúl de Molina se deja ver canto de la actitud entrenando con Alex a las orillas del río de Miami, mientras Clarissa Molina lo enema a seguir adelante y no dará en su perfil de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, el conductor de televisión escribió, entrenando con a Clarissa Molina y Alex Fitbox, en el hashtag MiamiRiver, lo verán pronto, en el cordón aflico, y es que para Raúl, no hay nada como montaner, se saludable, sobre todo antiempos de pandemia, donde no jodejado de en su perfil de Instagram, donde tiene más de un millón, y medio de seguidores, el presentador de Univision, sufriré, convertir sus videos de las rutinas, que hace, ya sea en casa con su caminadora o al aire libre, donde les pertenece a dar largas caminadas antes de un desayuno, o después de la comida acompañada por su esposa, desde un desayuno, en la comida acompañada por su esposa, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.